hola soy lady mufa y hoy vamos a dar inicio a esta nueva sección de youtube donde vamos estar hablando de cosas variadas de la vida anécdotas consejos opiniones y demás arrancamos y damos inicio a esta nueva sección con un tema bastante recurrente y bastante interesante el novio tóxico de tu mejor amiga si tu amiga esa que es divina hermosa preciosa que la adora con todo el alma que te parece una de las personas más graciosas e inteligentes que conociste en tu vida conoce a alguien se enamora y lo mejor de todo esa persona también se enamora de ella y se ponen a salir y tu amiga está súper feliz de la vida te dice que tipo es espectacular que nunca conoció a alguien así que está súper pendiente de ella que la quiere un montón y vos decís buenísimo me alegro un montón porque yo quiero que mi amiga sea feliz y si bueno dentro de esas cuestiones de la felicidad hasta ponerse en pareja con alguien la verdad que es fantástico que la traten bien y que la quieran como se lo merecen porque uno busca justamente que la gente que uno quiere sea feliz vaya no encuentro fallas en su lógica pasan los días vas hablando un poco menos frecuentemente con tu amiga decís bueno esto es normal porque claramente uno cuando comienza una relación a veces bueno dedica mucho tiempo a esa nueva relación y se aleja un poco de sus círculos normales o habituales de charla y demás no te preocupas charlas un poquito ves que también está súper contenta te cuenta cosas maravillosas de su relación y decís genial excelente todo está saliendo muy bien esto va súper bien ojalá que siga así te quiero mucho amiga pasan los días pasan las semanas las charlas con tu amiga son cada vez menos frecuentes logras hablar con ella en un espacio de tiempo y te cuenta que de pronto dejó su grupo de teatro porque había unas situaciones con compañeros que al novio lo hacían sentir incómodo entonces ella no quería que él se sintiera mal porque le generaba planteos y demás situaciones entonces dejó de ir directamente a su grupo de teatro se dejó de juntar con ese grupo de amigos mala idea mala idea la sentís un poco desanimada te dice que está cansada porque empezó una dieta para bajar unos kilos de más porque se dio cuenta que las cosas con el novio no estaban del todo bien que la intensidad como de repente bajó de golpe y que de paso él también estaba como la que ando muchas muchas chicas en instagram y cosas así y ella se empezó a sentir un poco insegura se empezó a sentir un poco mal y sentía que ya no era lo suficientemente atractiva para él de alguna forma ya ahí no te sentís tan bien por tu amiga y te empezó a preocupar decís bueno qué hago le digo que está en cualquiera tampoco la querés bombardear mucho con negatividad entendés que quizás también hay problemas de pareja que se pueden dar a ella empezó a dejar de sentirte tan feliz por tu amiga y empiezas a replantearte que se está aislando que se estaba perdiendo de hacer las cosas que ya le gustaban que no se siente bien es algo que no te está gustando del todo en la relación pero tampoco puedes ir y atacar a ella de frente no bueno porque se va a sentir todavía más insegura y se va a llamar entonces sí bueno qué hago tampoco la quiero dejar sola empezó a tomar un rol más pasivo de acompañar de tratar de que ella no se sienta tan aislada en algún punto y de ir un poco monitoreando la situación seguís hablando esporádicamente con ella las conversaciones son cada vez más cortadas cada vez más tajantes y cada vez más disparadas también y de pronto en un momento dado ya no te contesta más no te contesta más pasan dos días pasan algunas semanas no publica nada en sus redes sociales en sus historias no hace nada y cuando por fin volvés a ver con ella te encontrarás que está totalmente en la mierda y que te dice que la relación se complicó todavía más que ya no sabe qué es lo que tiene que hacer que se está esforzando mucho que cuando le plantea las cosas a él le dice que está todo en su cabeza que se está imaginando todo que él está como siempre que está todo fantástico que son todas imaginaciones de ella y de cosas que la gente le pone en la cabeza a sus amigos entonces que deje de enfrentar esas amistades que le ponen ideas tan raras en su cabeza esto se va a poner feo te agarra un poco de sorpresa la situación y no sabes bien qué decirle tratas de decirle que en realidad vos crees que él tiene que ser un poco más comprensivo un poco más empático que ella no se tiene que perder en el camino que no se tiene que aislar del resto de las amistades varias cosas más y bueno en definitiva queda ahí la conversación no pasa mayores días más tarde volvés a hablar con ella y la notas refulgente renovada feliz de la vida y demás y te dice que todo está perfecto que todo volvió a ser como era que la llevó a comer un lugar lindo le regaló un vestido que le es un dato muy importante yo la verdad es que necesitaba saberlo y ella te dice que no importa que todos tenemos nuestros malos días que hay que ser más comprensivo y vos te pones en una posición de decir che pero no puedes dejar pasar todo eso que alguien te trate de esa forma y esté todo ok al otro día como si nada y ella ahí te dice que vos no deberías meterte en la relación y que deberías quedarte un poco al margen y no hablar mal de él porque no sabes por lo que él está atravesando con lo cual intentas no ponerte a la defensiva y decirle que bueno está todo bien pero que trate de cuidarse y no más que eso y ella lo toma como que le querés pinchar el globo y se pone bastante difícil y bastante turbia la cosa vuelven a pasar los días seguís hablando con tu amiga te vuelve a hablar y esta vez otra vez está en la mierda e incluso peor que antes porque no sabe qué es lo que hizo mal para que sucediera toda esa situación nunca te das cuenta que el acompañamiento pasivo evidentemente no está siendo lo suficientemente fuerte lo suficientemente bueno y decidís dejar que pasen un par de días seguir en esa e inventarla invitarla a tomar una cerveza caminar a hacer algo de lo que hacían antes logras convencerla para que sí y ahí te dispones a armarte con toda la paciencia que tengas en todo tu cuerpo y toda la paciencia que te puedan dar el resto de las personas que te conocen tipo henkidama yo me encargo de esto y empezas a charlar con ella sobre cómo está a intentar escucharla y prepárate para escuchar cosas mucho peores de las que venías escuchando hasta ahora para que ella si logra sentirse en confianza y tranquila te empieza a contar un montón de situaciones que son gravísimas y quizás ella las naturalizó y ahí es muy importante que no empieces a decir por qué dejaste que pasara esto por qué te trató así porque hicieron esto no reacciones vos con agresividad con ella eso es mucho muy importante porque en ese momento ella no tiene capacidad para separarse de todo eso y está ya en un mar de cosas a las que la llevó a una persona que la manipuló para justamente colocarla en ese espacio donde ella ya no se puede defender rato después de la charla te animas a decirle que lo deje que basta que ya está que el amor no es eso no es estar sufriendo y desarmándose por el otro y ella te escucha y no sabe bien cómo hacerlo entonces directamente le decís bueno te acompaño retirar las cosas de la casa bloquearlo de todos lados y adiós ella se arma de valor van lo hacen lo bloquea de todos lados se quedan los días en tu casa para no sentirse tan sola le decís que sería conveniente buscar ayuda profesional alguien que te ayude a atravesar todas estas situaciones de mejor manera y ella accede él se crea cuentas nuevas para hablarle porque está bloqueado en las cuentas de él y le empieza a decir que esto es un error que no puede vivir sin ella que porque se fue que su vida no tiene sentido que vuelva que esto no va a volver a pasar que esto es un desastre que no puede ser que se va a matar cualquier cosa que se te pueda llegar a ocurrir y ella bueno como no está sola y como tiene el comportamiento profesional puede agarrar y decir no voy a darle bolilla a todo esto y lo voy a dejar de lado y así empezar a hacer ese camino de sanación que cuesta mucho tiempo así sería como debería terminar la cosa cuando no puede salir de la relación a veces no es tan fácil y toma varios intentos y toma mucho más trabajo y a veces toma años y mientras más tiempo tome más daño se genera así que nada si tenés una amiga o un amigo que está en esa situación no lo dejes solo no lo dejes sola acompañar no juzgues por sobre todas las cosas no juzgues porque si no esa persona no te va a poder hablar más tampoco y se va a terminar aislando de todo el grupo que la rodea pensemos que la gente que hace estas cosas con las personas busca aislarlas justamente y no tenemos que dejar que eso suceda tenemos que acompañar a la gente que queremos y que está atravesando una situación así tengamos en cuenta también que una persona que está en esa situación no siempre es una persona que haya sido sumisa hay muchas personas que son muy fuertes o de carácter muy fuerte y demás y que de pronto terminan siendo víctimas de este tipo de personas así que nada no juzguemos acompañemos y tratemos de ayudar a la otra persona a sacarse la venda de los ojos ay qué hermosa enseñanza y es verdad bueno espero que esto sirva para para el que esté acompañando a una persona en esta situación y no sepa qué hacer los leo igualmente en comentarios a ver si quieren no sé encontrar alguna experiencia o decir algo o decir qué les parece el vídeo y también por si quieren dejar algún tema que les gustaría que hablemos más adelante gracias